Hablemos de historia, de cultura y de muchas cosas que nos viene a compartir, por cierto. Mi compañero Sergio, que por cierto nos va a platicar de tres temas que me parecen verdaderamente relevantes para platicar este viernes aquí en México vive. Sergio Gutiérrez. Estimado Alfredo, me da mucho gusto saludarte muy bien. Aquí contentos de cerrar la semana con información cultural y algunas propuestas para ti y para nuestros amigos. Arráncate, ¿por dónde quieres? Oye, pues fíjate que ahora que llega diciembre creo que es una buena oportunidad para planear un paseo por el centro histórico de nuestra ciudad, conocerla mejor, porque muchas veces pasamos por los edificios, por las calles y pocas reparamos en lo que significan, lo que representan, conocer un poquito su historia, meternos a los pasillos de esos grandes edificios y valorarlos, disfrutarlos. Y lo que hizo la UNAM es muy interesante porque presentó una aplicación que se llama Barrio Universitario, en la que pretende difundir los edificios que forman parte de la máxima casa de estudios y que se encuentran en el centro histórico de la Ciudad de México. Ocurre que este barrio universitario en la primera mitad del siglo XX fue muy importante porque ahí estaban las grandes escuelas, la Escuela Nacional Preparatoria, que hoy es la sede del Colegio de San Ildefonso, desde luego estaba la Escuela de Medicina, la Escuela de Ingenieros, y bueno, pues estos edificios están ahí a finales de los años 50, ciudad universitaria, la UNAM pasa a ciudad universitaria, pero finalmente estos edificios se quedan como museos, como centros culturales, y es una extraordinaria oportunidad de conocerlos, de bajar esta aplicación que es un esfuerzo de cronistas, de historiadores, de fotógrafos, de diseñadores para recrear de forma digital su historia, para difundir sus actividades y desde luego para hacernos conscientes de lo que representa el barrio universitario, que fue desde luego el espacio en el que en esa primera mitad del siglo XX estaban, conversaban, dialogaban, soñaban, los grandes maestros como un José Vasconcelos, pero también jóvenes estudiantes como un Carlos Fuentes, como un Octavio Paz, y bueno, pues nuevamente el barrio universitario, gracias a estas iniciativas, Vuelve a la Vida es una oportunidad, estimado Alfredo, para descargar la aplicación y para conocer esos espacios que siempre son extraordinarios. Mientras nos platicabas, estábamos viendo imágenes acerca de lo que hicieron, y la verdad es que los modelos, me imagino que es la palabra más adecuada, que hicieron, rendereados en 3D, como lo podemos ver justo aquí en este edificio, se plasma un trabajo que me parece increíble, ven nada más que calidad. El Palacio de la Autonomía es bellísimo. Bellísimo. Además de esta vista, se mira el Templo Mayor, a la izquierda está el Zócalo, en frente de la Catedral. Un lugar privilegiado. Privilegiado. Fíjate que es una de las vistas que más me gustan del centro, es mi predilecta, y de ahí sales del Palacio de la Autonomía, caminas hacia Moneda, y ahí está buena parte de la historia de México, con tantos edificios, tanta historia. El Museo de las Tres Culturas está ahí. Exactamente. Enfrentito. Exactamente. Fue el primer museo que conocí de niños. ¿De verdad? Bueno, no, fui con mis papás a muchos, pero de niños solo en la escuela, ese fue el primer. Es precioso. ¿Qué más nos tiene, Sergio? Oye, también te quiero platicar que Cristina Pacheco, hablando de la Ciudad de México, pues un reconocimiento para una de las grandes cronistas de la ciudad, y es que la Secretaría de Cultura, el INVAL, el Instituto Nacional de Villas Artes y Literatura, el Gobierno de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Sinaloa, anunciaron precisamente que Cristina Pacheco es la ganadora del Premio Nacional de Literatura Inés Arredondo 2022. Este premio que busca reconocer a las grandes figuras mujeres de la literatura mexicana con más de medio siglo de vida, y desde luego Cristina Pacheco, pues es una figura más que acreditada, no solo como escritora, sino también como periodista. Nosotros la identificamos, crecimos, conocemos, hemos disfrutado su trayectoria, especialmente en el Canal 11, allá a finales de los 70, empezó a transmitir el programa Aquí nos tocó vivir, que es considerado memoria, memoria de la humanidad, precisamente por la UNESCO, y es que ha dado voz a todos, ahí han estado todos, todos, todos los protagonistas de esta gran ciudad, y por supuesto el programa Conversando, que es un programa de entrevistas muy interesante, acompañado de su columna dominical en el periódico La Jornada, Mar de Historias. Así que, Cristina Pacheco, más que merecido, Alfredo, un ejemplo como periodista, como cronista, y como decíamos hace un momento, como una gran amante de la Ciudad de México. Una mujer extraordinaria que ha hecho una carrera pujante en todo momento, y que yo precisamente, recientemente, platicaba con algún colega, me platicaba como ella, a través de la pandemia, siguió adelante, compañero. Empezó y decidió grabar en su casa su programa, y transmitirlo en Canal 11, es un esfuerzo muy loable, y la verdad es que hoy eso nos muestra como Cristina Pacheco es un empuje brutal. Lo dices extraordinariamente bien, ella le ha tomado el pulso a la ciudad, y a pesar de la pandemia, pues bueno, la ciudad caminó, siguió su curso, y bueno, pues gracias a ella tenemos un retrato muy fidedigno de lo que es nuestra ciudad. Fíjate que recuperamos un fragmento de Cristina, precisamente, a propósito del aniversario de uno de sus programas, donde ella da cuenta que, precisamente, el amor por la ciudad ha sido la gran pasión de su vida. Vamos a verlo. No me duele el paso del tiempo en un sentido, en el sentido de que lo destiné, minuto a minuto, en perseguir un sueño, un sueño que nunca voy a alcanzar, un sueño que es tomarle el pulso a esta ciudad inmensa, a donde llega gente de todas partes, se escuchan todos los estilos de habla, se ven todas las formas de organización y de lucha. Hay muchos lugares que me queden por conocer, hay muchos sitios a los que ni siquiera podré acceder, es decir, ni remotamente. Hay muchas personas a las que no voy a conocer, pero las que he conocido se quedaron en mí y son parte de mi vida, son parte de mi familia, son parte de mi historia. Hay algo que les quiero comentar, que les quiero, no sé, regalar desde lo más profundo de mí. En mi programa, muchas veces me he buscado y he buscado a los míos. Bueno, pues ahí está doña Cristina Pacheco, muchas felicidades por este reconocimiento. Y Alfredo, te tengo una noticia interesante, porque en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, ha devuelto a México una carta de Hernán Cortés, del conquistador Hernán Cortés, que había sido robada del Archivo General de la Nación entre 2010 y 2017, y precisamente Jorge Islas, el cónsul general de México y Nueva York, agradeció desde luego este gesto y nos da detalles. Vamos a escucharlo. Aquí se trata de una carta firmada en 1539, en el pleno proceso de conquista y en el inicio de Luis México, carta en donde de manera manuscrita Hernán Cortés da instrucciones sobre temas relativos a los asuntos derivados de su responsabilidad como entonces Marqués del Valle de Oaxaca. Agradecemos mucho a la oficina del coronel Bogdanos, así como Homeland Security, la oportunidad de retornarles a México, que en próximas fechas estaremos enviando con todos los protocolos de cuidado para que se restablezca el Archivo General de la Nación. Pues una joya para los investigadores, Alfredo, y sin duda una oportunidad para ir al Archivo General de la Nación. Esperemos que esté al público muy pronto, expuesta al público, y pues vamos a disfrutar un poco de nuestra historia. Documento original de Hernán Cortés. Gracias, Arch. Muchas gracias. Hasta el fin de semana.